y bueno gente youtube estamos aqui en un nuevo video y en esta ocasión vamos a saludar a todos los que han comentado vamos a saludarlos vamos a ver aqui vamos a ver pero que caiga vamos a saludar vamos a saludar vamos a saludar a Estel Isabel nos saludamos hoy a Estel Isabel vamos aqui otra vez a Estel Isabel y vamos a saludar tambien Estel Isabel otra vez bueno y vamos a saludar a Sofia lo va solitar a ser judare y ahora vamos a probar una partida de y tampoco a poner una música bueno aquí esto va a ser un pequeño corte pero estamos aquí ahora mi nombre de m7 este es el nombre de nuestra ropa y ahora vamos a hacer otro corte un poco con un poco pero no con un poco con un poco con un poco 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 di un poco y ahora estamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!